Hola, otro video de La Nube Trampolín. Esta vez voy a responder las preguntas e inquietudes de Camila. Camila me escribió ayer, me parece. Camila dice que hace poco decidió que quiere viajar por el mundo y escribir. Y me encontró haciendo búsquedas al respecto. Y me pregunta con quién puede formarse y que le diga lo que necesita saber para iniciar. Entonces, Camila. Lo primero es la pregunta de con quién puedo formarme. Me parece rara porque probablemente si fuera personas o fuentes te vas a tener que formar con varias. Y yo te recomiendo, porque siempre es más barato, aprender todo lo que puedas investigando. Vos querés escribir, ¿verdad? Y querés viajar. Y si tu ilusión es que tus ingresos vengan de un blog que vos escribís, tenés que saber que eso lleva inversión de tiempo y de educación. Autodidacta puede ser, pero vas a tener que ponerte. Hay cursos que se pueden comprar. Yo te puedo contactar con gente que vende cursos o que es asesoría. Pero hay una cosa que es cierta que es, si vos querés escribir lo que a vos se te ocurre por expresión propia, eso es muchísimo más difícil de monetizar que un blog que está escrito para saltar en las búsquedas, que está desarrollado técnicamente para que te venga tráfico. Y después de que tenés tráfico, la verdadera manera de monetizar es vendiendo, ya sea un infoproducto o un producto físico. Tengo unos amigos de Estados Unidos que hicieron un blog en la categoría de salud y fitness y venden un libro sobre yoga y nutrición, venden desafíos para perder peso y también venden un complemento nutricional, que es un producto físico, con su etiqueta. Entonces, el tráfico no es suficiente y el tráfico es muy difícil, es una parte muy grande de monetizar cualquier cosa, pero no es suficiente, es lo mismo que un canal de YouTube. Vos podés monetizar las visualizaciones, pero el dinero es poco. Podés tener, no me sé los números, pero lo escuché de esta gente porque yo no hago eso, pero he hablado con amigos y gente con la que he convivido y me han contado cuál es la realidad del asunto. La realidad es que tenés que tener un volumen de vistas muy grande y lo que se te paga por visto, por click, por suscriptor, es poquito. Entonces, sobre eso se monta la venta de otra cosa. Eso es lo que hace todo el mundo. Y un montón, gran parte del ecosistema, de los nómades digitales, de este mundillo, como le decís vos, se dedican a vender asesoría para ganar dinero online. Que no está mal, pero a mí me parece que es un perro que se muerde la cola. Por eso abrí este espacio para, aunque sea algunos primeros mitos, ofrecerle a la gente la información que yo pude obtener de manera gratuita, por pura buena onda, por hacer que este ecosistema sea más honesto, más transparente. Entonces, hacer un blog y monetizar un blog se puede. Que el blog que monetizás sea de puro contenido, de expresión tuya propia, eso ya es un plan mucho más a largo plazo. Viajar, vivir viajando, se puede. Se puede aún sin tener un blog monetizando, sin tener una manera de monetizar online. Vos sos muy jovencita, por lo que me pones en tu formulario, con lo cual, yo en tu lugar, vos me decís, ¿qué necesito para empezar? Bien, para empezar necesitas curiosidad, ganas de sentarte en la compu, una compu, un teléfono que más o menos se la banque, y vos podés salir de viaje mañana, si tenés eso, y podés ir aprendiendo mientras viajas. El consejo para salir de viaje, si todavía no sabes bien qué vender o qué ofrecer o cómo hacer dinero con este estilo de vida, son muchas cosas a descubrir. Yo te recomendaría que salgas de viaje, porque eso te va a permitir descubrir cómo querés viajar, cómo no querés, y lo más importante de todo que es conocerte a vos misma, que lleva años eso. Pero antes de poder posicionarte vos y montarte un negocio que condiga con tus inquietudes, con tus saberes, con tus habilidades, y con tus limitaciones, te tenés que conocer muy bien. Y parece una boludez esto, pero no lo es. Y eso lleva años, lleva años de prueba y error, lleva años de autoexploración, y es un camino personal. Lo que yo te recomiendo es que investigues, que agarres el camino autodidacta lo más que puedas, porque lo vas a necesitar. Por mucho y muy buen curso que hagas ahora, en un año todo cambió, y tenés que seguir formándote. Por eso, normalmente la gente que prospera en estos medios, es gente que es curiosa, que es autodidacta, que sabe conectar, que sabe armar redes, que sabe lo que tiene para dar y lo ofrece, cosa de que otros le den algo después. Como lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, tengo algo de información para dar, y en lugar de vendértela, te la doy. Porque confío en que eso me va a volver en especias, en otras maneras, en colaboración, en el futuro de otra gente. Y si no lo haces, bueno, no me importa. Pero yo confío que sí. Entonces, para empezar, empezá con acción ya, mañana. ¿Qué necesitas? Necesitas disciplina, necesitas ponerte en fase autodidacta, necesitas una compu, necesitas un teléfono, necesitas conexión a internet. Advertencia, si vos querés escribir y monetizar un blog donde solo te expresás, es más difícil. Si estás dispuesta a aprender la parte técnica de tener un blog en cierta industria, aprender a derivar tráfico hacia él y luego desarrollar un producto que vender, lo repodés hacer, tenés en cuenta que lleva un tiempo de inversión. Y, sin embargo, no obstante todo lo anterior, vos podés salir a viajar mañana. Podés salir a viajar haciendo voluntariado, haciendo workaways, haciendo woof, no me pusiste ahí bien cuáles son tus habilidades o cuáles son las cosas en las que te querés formar o tu preferencia. Porque hay tantas cosas que se pueden hacer para las que internet es un apoyo muy grande que hay algo de eso que va a venir determinado por tu carácter, por tu personalidad, por lo que a vos te gusta, por tu preferencia. Y eso lo tenés que descubrir. Si todavía no lo tenés claro, no es un problema. Tomate el tiempo, salí de viaje y empezá a descubrirlo. Ese es mi consejo. Por otro lado, te voy a dejar el link a una cuenta de Instagram y a una web de un agente de San Francisco que está desarrollando una plataforma para que los viajeros puedan monetizar contenido. Esto que te estoy diciendo que es difícil, que es monetizar el contenido que escribís libremente, hay gente que está desarrollando una plataforma para que eso sea más viable. Está en etapa inicial, todavía no lanzaron, pero me contactaron hace poco y yo te voy a poner en la descripción. Se llaman Trap Tribe. Te voy a poner en la descripción el link a ellos para que te pongas en contacto con ellos. Y bueno, por ahora, por las referencias que me diste, esto es lo que más o menos creo que te puedo orientar. Mandame preguntas más específicas y nos ponemos más específicos cuando quieras. Aquí estoy. Y gracias y todos los demás que están curiosos, mándenme preguntas. Como siempre, voy a tratar de responder con lo que sé de primera mano y con pura honestidad. Nos vemos.